Cuéntala, luego voy a poner un vídeo, ¿eh? Bueno, pues no sé por qué un día me cayó en la lupa de Instagram, ¿se puede decir Instagram? Sí. Instagram. Cayó en mis manos un vídeo de Militaris Come Home, que son los militares americanos volviendo a casa, y hay mucha tradición allí de ir a buscar a tus hijos al cole de sorpresa. Bueno, pues yo me pego unas lloreras con eso, que le he cogido un montón de vicio a ver eso, y por las mañanas estoy yo con mi café y a veces un cigarrito y estoy... Emocionadísima porque me encanta la vida, mi nueva vida emocional. Claro, porque tengo un vídeo de... Sí, porque se me ha abierto el corazón como entre ser madre, los vídeos, no sé qué, como una vida así como más... Estás más, como más empática con... No sé qué puedo decirte. ¿Se entiende? Se entiende, ¿no? Sí. Estás como más emocional, como más... Sí, más emocional. Como más viviendo... Los vídeos son increíbles, la verdad. Eh, eh, claro, me puse uno de broma. ¿Y? ¿Qué ha pasado? Pues como tú. ¿Ves? Estás más emocional. Estoy más emocionado. Son preciosos, sobre todo con los niños. Son muy bonitos. Increíbles. Vamos a poner alguno, ¿no? Por favor. Os aviso que es adictivo, ¿eh? Igual es que ahora lo ponemos y ya todo el mundo empieza a ver vídeos de soldados volviendo de la guerra. Allá va. No matter what it takes, I'm coming home, I'm coming home. Tell the world I'm coming home. Let the rain wash away all the pain. Oh, no, 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 no. ¡Gracias! Te ha corrió el rimel. No pienso verlos por la mañana ni muerta, ¿eh? Por la noche. Tampoco. Por la noche... A mí me reconcilia, ¿eh? Un poco. Es que he pillado vicio por la noche. Entonces ahora acabo el programa y me voy a casa y me pongo unos soldados. Me pongo unos soldados, ya me sube ahí un poco a la patata y ya lo dejo y ya como que estás suave. Te quedas suave. Son vídeos de amor, son vídeos de amor. Y al final es guay.